En vez de una tarde de otoño, parece una tarde de primavera. Bueno, mirad cuánto trabajo tengo. Esta ya se la ha quedado pequeña. Y la voy a poner en esta que es más grande. Esta que tengo aquí también se le ha quedado pequeña. Y la pondré en otra más grande. Y esta, mirad qué bonita. Todavía no lo tengo claro. Si ponerla las dos juntas. O poner cada tallito por separado. No lo sé. A ver, veré. Y hoy, como hace una tarde tan bonita. Ya os he dicho que hace tarde de primavera. Bueno, pues vamos a ver cómo están las plantas por aquí. Mirad. Mirad qué bonita que está. Esta me la tiró la lluvia el otro día. Y tuve que trasplantarla. Vamos a dar un repaso rapidito. Porque tengo mucho trabajo. Y bueno, muchas para trasplantar. Esta jabortia. Esta, mirad. Son iguales. Bueno, pues esta la compré hace cosa de un mes. Y la trasplanté aquí, en esta. Esta es la que yo ya tenía hace tiempo. Por aquí están estos sedul. Os voy a dar un repaso rapidito. Ya os he dicho que no me voy a esmerar mucho. Mirad. Esta es la que la ve. Que tenía pulgón. Mirad qué bonita que está. Ahí está el andrumichu maculata. A ver. La voy a traer para que se vea mejor. Está súper bonita. Mirad. Ha crecido muchísimo. Ahora aquí tengo las coronas de Cristo. El aénimo. Este es el fenecio. Están más coronas de Cristo. Los camblancho este. Mirad qué bonitos que están. Mirad. Los lirios. Que no sé cómo han llegado hasta aquí. La verdad que no lo sé. Yo no los he plantado. Que yo recuerde. No sé. La begonia. Esta no recuerdo su nombre. Que yo para mí tampoco la he plantado. No sé. Si es que algún día. En la tierra. La verdad que. Es que. No lo sé. No sé cómo están. Porque no sé. Yo juraría que no las he plantado yo. No. Y ahí están los aénimo. Que han pasado un verano bastante. Bastante fastidiado. Es cerca al ancho. Es humilis. Mirad que se ha tiolado. Porque lo tenía en un sitio donde no le daba el sol. Y ha perdido sus tonos. Pero ya está empezando por ahí. Y por aquí. Unas poquitas más. Todas estas son. Bueno. Porque aquí. Ahora le da el sol. Un poquito de sol. Pero en cuanto llegue. Un mes. Dentro de un mes. Más o menos. Ya no le dará este sol. Ya solo será sombra. Ya solo será. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y mirad por donde está brotando Por ahí viene otra hojita Bueno Vuelve a la vida Bueno pues ya os he enseñado un poco Y ahora voy a trabajar Voy a trasplantar esta Esa Y quizás esta Bueno se han quedado Mirad que bonita Es preciosa esta planta Preciosa Humilde y preciosa Me encanta Y esta también Esta la compré Bueno Muy 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 chiquitica Era un tallito como estos Mirad Y esta locasia Oreja de elefante Esta hojita la ha salido nueva Mirad Que tiene polvo Bueno y aquí están estas tres Y bueno He estado trabajando más Con otras plantas Pero ya os las enseñaré En otro Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.